Nosotros apoyamos el comercio libre, pero tiene que ser un comercio justo y tiene que ser recíproco, porque al final del día el comercio injusto nos menoscaba a todos. Estados Unidos no obviará las prácticas económicas injustas, incluido el robo masivo de propiedad intelectual, las subvenciones y las planificaciones económicas subversivas. Estas prácticas están distorsionando el mercado mundial y están perjudicando al sector privado y a los trabajadores. Creo en Estados Unidos, como presidente de los Estados Unidos de América, siempre pondré en primer lugar a Estados Unidos, al igual que los demás líderes se deberían situar en primer rango a sus respectivos países también.